Mónica Miranda, originaria del caserío oratorio del municipio de San Pedro Sagatepeques, estudiante de quinto magisterio del colegio Liceo Minerva. Cuando salía de su vivienda fue interceptada por tres personas desconocidas, quienes la agredieron físicamente, aparentemente querían abusar de ella. Es que yo estaba saliendo de mi casa, y a la hora que estaba saliendo de mi casa venían tres hombres, venía él y otros dos, uno de playera roja y uno de cafés, y venían hablando por teléfono, y él le dijo, mirá hijo, yo miro para abajo y vos para arriba, y a la hora que yo me hice para el otro lado, para el lado izquierdo, él me metió la patada en mi mano, y entonces a la hora que yo quise gritar, y cuando les dije, hoy sí los voy a agarrar, les dije, y se corrieron, y ya después subí a velar bus, y mis vecinos me auxiliaron, y de ahí entonces a la hora que me vine el bus de este camino, entonces los encontré ahí adelante, y entonces fue cuando fui a llamar a mi abuela, y cabal saliendo estábamos, cuando venían, venían los tres, entonces lo agarramos, y ya los otros dos se metieron en el cementerio. Gracias a la intervención de los vecinos y elementos de la Policía Nacional Civil, se logró la captura de una persona identificada como Melvin Adán Tomás Reynoso, de 19 años de edad, originario del municipio de Tejutla. Se empezó la captura de Melvin Adán Tomás Reynoso, de 19 años, es soltero, sin instrucción, es originario del municipio de Tejutla, de ese departamento, la captura se efectuó en mediaciones de lo que es el cementerio general de acá de San Pedro, Zacatepeque, por versiones que manifiesta por agredir a una femenina. Sí, efectivamente, yo creo que hemos tenido acercamientos con la municipalidad, acercamientos con los vecinos del sector 29 de junio y la calle del cementerio, y lo que es el parquecito infantil que está en el lugar, y debido a eso nosotros mantenemos presencia tanto motorizada como a pie por el lugar, y efectivamente, cabalmente estaba una de nuestras unidades por ahí, los vecinos pidieron auxilio, y procedimos a la captura de esa persona. Catalina López, abuela de la víctima, lamentó este hecho, ya que las personas son sus vecinos. Pues viera de que yo trabajando estaba cuando ella me fue a traer, y a la hora de que yo salía, ellos venían para acá, pero ellos se corrieron, ya solo al muchacho que llevaron, fue el que llevaron, pero imagínense, son vecinos y son conocidos de nosotros, ¿qué se espera de una gente particular? Y si hubiera sido en una parte oculta que lo hubieran encontrado a ella, si es en la vía pública arriba de mi casa. Entonces, ahí sí que, lamentablemente, pero no quisiera uno llegar a esto, pero yo creo que se obliga a uno y solamente tengo que... Imágenes Vilmer Fuentes, reporta José Ardiano.